Yo no entiendo, yo no entiendo, como diablos este desgraciado infeliz pasó, dice, al 2022, si el señor de la Estratabula, de la tía Estratabula, juró y rejuró que esa gallina huevona no pasaba ni por el Chiras. Yo no entiendo, yo no entiendo, como diablos este desgraciado infeliz pasó, dice, al 2022, si el señor de la Estratabula, de la tía Estratabula, juró y rejuró que esa gallina huevona no pasaba ni por el Chiras. Yo no entiendo, yo no entiendo, como diablos este desgraciado infeliz pasó, dice, al 2022.